De acuerdo a nuestra realidad, en sí estamos viviendo una pandemia en nuestro departamento y en el mundo. El objetivo es evitar la aglomeración y puedan contagiarse los usuarios, los colegas abogados. En este caso, en esta aplicación, se va a emitir fichas electrónicas para ser atendido en derechos reales, con horario de atención, y un día antes del servicio, pueden solicitar en la aplicación, colocando el número de matrícula, el número de carnet, y inmediatamente se les va a asignar el horario que ellos han determinado.